3, 2, 1, acción Qué lindo día, ya es más hermoso porque hoy cumplo 12 años Sí, 10 minutos más ¿Cuánto tiempo más voy a esperar? Ya ha pasado media hora ¡Se me ocurrió una idea! Emilia, hija, ¿eres tú? Sí, entra, hija Te tenemos un regalo ¡Un collar! Sí Gracias Disfrútalo Llegaron mis amigas, iré a jugar con ellas Jugamos a saltar baldes de agua ¡Sí! Yo me quedaré aquí, esto no me gusta ¿Me cuidas el collar? Sí Llenemos los baldes ¡Sí! Oye, Carla, ¿y mi collar? No lo sé, tú me lo pasaste Bueno, es mejor que nos vayamos a nuestras casas Adiós Mi collar se me ha perdido Lo buscaremos mañana Sí, ya es muy tarde Nos iremos a dormir He venido con mis padres a decirles que yo he robado el collar ¿Por qué no dijiste antes? Tenía vergüenza Ok, pero no lo vuelvas a hacer Perdón Ok, pero ya no lo hagas ¡Adiós! Adiós